Campana Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcillo Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino Belén, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Campana sobre campana, y sobre campana dos Asomate a la ventana, porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Ha nacido Dios